Adiós. Bueno, y habíamos dejado a Bertrán Endongo esperando. Bertrán, gracias por esperarnos. Perdone la interrupción. Estaba usted contándonos cómo fue ese acto de protesta ayer cuando iban a tomar unas cañas con Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Sí, le tengo que decir que me queda muy poco el tiempo. Además, permítame que le diga, me parece muy poco serio que estemos hablando del odio, del rencor, de la falta de democracia por parte de uno y de uno, y me cortáis para hablar de Viagra, de Asitunas, de la próstata del señor Revillas. Me habéis citado, déjeme acabar, me habéis citado a las 5, son las 6 y cuarto, me estoy perdiendo el partido de fútbol de mi hijo para escuchar hablar de Viagra y de PIS del señor Revillas. Es muy poco serio.